Bueno, hoy estamos entrevistando unas horas antes de la salida de nuestro programa a un muy interesante hacedor de muestras, le voy a pedir que él se presente, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Por aquí muy bien, les habla Lirio Peña, director y curador del trece cine versátil. Trece cine versátil. Para mí, que hago críticas de hace muchos años, veinte y pico, me llama la atención porque me parece que es relativamente reciente en nuestro país, ¿No? Sí, así es. Desde dos mil dieciocho estamos acá en Buenos Aires, Argentina, y claro, hay personas que todavía no conocen el festival porque el formato aquí en Buenos Aires es un formato de un festival pequeño, de temática bastante específica, en Venezuela era un festival mucho más grande, y claro, estos cambios de formato quizás afecten el conocimiento, pero poco a poco se va ganando terreno y nos vamos dando a conocer. Claro. ¿Por qué viniste al país? Decidí migrar en el año, a finales del dos mil diecisiete, porque el contexto país, la situación económica, política y social era insostenible, bueno, entre dos mil quince y dos mil diecisiete eran los momentos de la mayor crisis en Venezuela, pero sobre todo una crisis alimentaria, y yo le he comentado a una amiga que por cierto hoy presenta, si se lo permite, el paro, presenta su libro tratado sobre el hambre, y yo le decía a ella, sé lo que es pasar hambre, y me tocó obligadamente pasar hambre. Ah, muy duro todo eso, muy duro. ¿Aquí te sentís bien a pesar de nuestra situación económica? Sí, yo me adapté muy rápido a la Argentina, quizás por mi forma de pensamiento, mi activismo, mis militancias, el contexto económico no es el más favorable en este en este preciso momento, sin embargo, uno siempre tiene muchísimas esperanzas donde está viviendo, y yo tengo muchísimas esperanzas puestas en Argentina porque es un país bastante rico, y todavía está ese derecho a la protesta, a la huelga, y lo cual son signos bastante significativos de la democracia. Sí, sí, por supuesto, no, es un país muy rico, hay que saber distribuir la riqueza en todo caso, ¿no? Ese sería el tema. Contame un poco de qué se trata este festival, y por qué se llama Triángulo Rosa en algún momento, ¿no? Sí, cine versátil, y por ahí hablan ustedes del Triángulo Rosa. Sí, cuando nosotros comenzamos el festival aquí en Argentina en dos mil dieciocho, decantamos, preferimos hacerlo a un formato exclusivamente de cortometrajes, y ya abandonamos los largometrajes por cuanto nos parecía que era más factible para nosotros trabajar con el formato corto. Luego, a partir del año dos mil veintidós, decidimos que no fuera un festival tan general en el sentido de obras LGBTIQ+, o sobre diversidad sexual y de género, sino empezar a hacerlo mucho más específico, quizá cruzar algunas vulnerabilidades o algunas temáticas específicas. Entonces, en dos mil veintidós, comenzamos a abordarlo sobre personas migrantes y refugiadas LGBTIQ+, que ahí tenemos como dos vulnerabilidades, que era ser de la diversidad sexual y ser una persona migrante y refugiada. Este dos mil veintidós, decidimos enfocarnos en Triángulo Rosa, ese símbolo infame que estigmatizó y condenó a las personas homosexuales durante el régimen nazi, ese Triángulo Rosa invertido que fue cosido en las vestimentas de los hombres en los campos, de los hombres homosexuales en los campos de concentración. Y bajo esta figura de Triángulo Rosa, quisimos también ampliar la mirada a otros Triángulos Rosas, es decir, otros contextos hostiles por parte de dictaduras o regímenes totalitarios que efectivamente estigmatizan y efectúan una persecución hacia las personas LGBTIQ+. Claro, es cierto, es cierto lo que vos decís. Encontrás en nuestro país algún tipo de estigmatización, por ahí somos todos un poco discriminadores por distintos motivos, pero no creo que tengamos muy metido en el alma la cuestión de la discriminación, así como es concebida en algunos países europeos, ¿no? Sí, bueno, creo que cuando hablamos de estigmatización, discriminaciones, LGBT odio, siempre hay diferentes niveles, están los niveles desde el propio Oscar, porque Estado, desde el propio Estado, desde los propios gobiernos, están los niveles en las diferentes instituciones de la sociedad y está el nivel de la cotidianidad. Por ejemplo, a nivel de los propios estados, yo diría que lo más grave sería la penalización de la homosexualidad y las penas de muerte en algunos estados del planeta. Luego, yo te diría que a nivel de las instituciones familiares, educativas, y otras, y religiosas, y otras instituciones, siempre se acrecientan algunos LGBT odios y discriminaciones. Si me voy a Argentina, Argentina legalmente tiene un marco bastante favorable a la diversidad sexual y de género, tenemos ley del matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley del grupo laboral transtravesti, y bueno, y algunas leyes provinciales, lo cual da un marco bastante favorable, sin embargo, siempre hay como un trecho entre lo que es las leyes y lo que es el cumplimiento en la cotidianidad, y en la práctica cotidiana no deja de haber ciertas estigmatizaciones por parte de algunas personas, no deja de haber micromachismos naturalizados que las mismas personas a veces no son conscientes de ellos. Eso es absolutamente cierto, contame cómo está armada esta esta muestra cine versátil, cuántos títulos hay, si hay algún largometraje. Ok, nosotros hicimos una selección de diez cortometrajes divididos en dos categorías. Una primera categoría titulada Triángulos Rosas, que aborda los tiempos del nazismo y el fascismo, y aquí aclaro que en el fascismo, si bien no había unas leyes que criminalizaran a las personas homosexuales, como si lo hubo en Alemania con el parágrafo 175 en el Código Penal Alemán, en Italia sucedía que a las personas homosexuales las deportaban a las islas, como una medida de higiene, así tal cual lo llamaban. Luego, en la segunda categoría, que se llama los nuevos Triángulos Rosas, y abordamos otros contextos hostiles dictatoriales. Por ejemplo, hay un corto que se me ocurre en este momento, que son los muchos otros Triángulos Rosas, donde se abordan experiencias de personas que vivieron dictaduras en Argentina, en Chile, en España y en Uruguay. Y la coincidencia siempre es esa sensación de que los hacen sentir y las hacen sentir como el nivel más bajo y la escoria de la sociedad. Y para completar, disculpa que te interrumpa, se me olvidaba el largometraje documental invitado, que es el Triángulo Rosa y la cura nazi para la homosexualidad, dirigido por Nacho Steinberg y Esteban Hasper, que si bien es un documental que se estrenó en 2014, hay muchas personas que a hoy 2023 quieren ver el corto, preguntan por el corto. Nosotros encontramos una buena calidad de proyección para este documental, como tienen que hacerse las exhibiciones, y es un documental de indiscutible valor histórico, de referencia histórica, donde se plantea los experimentos del doctor Carl Peter Barnett, con su pseudociencia y una posible cura de la homosexualidad. Bueno, eso no me quiero imaginar, o sí, uno a veces intuye el horror. Decime, por favor, para ir cerrando, ¿dónde se presenta? ¿Cómo puede acceder el público para ver todo este interesante material? Estamos en formato híbrido, de manera presencial, el viernes 14 de julio y el sábado 15 de julio, a las 19 horas, en la sala microcine del Centro Cultural Recoleta. 19 horas puntual, 20 minutos antes, comienza a hacerse en la fila fuera de la sala y se da entrada puntualmente. El viernes 14 serían los cortometrajes y el sábado 15 de julio, el documental invitado, el triángulo rosa y la cura nazi para la homosexualidad. Luego tenemos la versión online en la plataforma wowstreaming.com, esto es w-a-h-u-streaming.com, donde pueden observarse los 10 cortometrajes en cualquier parte del mundo. Muy bien, muy bien, sí, es una plataforma, obviamente es internacional. La entrada es libre, gratuita, ¿cómo es? Ah, qué buena pregunta. Sí, entrada libre, gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala, en el caso de microcine del Centro Cultural Recoleta, y en wowstreaming es gratuito también, simplemente tienen que registrar un usuario y seguir las indicaciones. Perfecto, bueno, la mejor de la suerte es un tema muy interesante, muy actual, y bienvenido, bueno, ya no te conocía, bienvenido al país. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre el festival, y siempre es bueno conocer a personas que se encargan de hacer difusión del cine y de la cultura en general. Gracias, querido. Vamos a decir el nombre, José Alirio Peña Serpa, todo lo mejor. Gracias. 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 Alirio. Gracias.